Sí, hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC Hoy en esta ocasión vamos a hablar del nuevo Motorola Moto X Style que se ha presentado hoy mismo en tres partes del mundo Sao Paulo, Nueva York y Londres por la marca americana, china, la marca Motorola Dentro luego y hablamos sobre él Bueno, tras poder haberle echado un vistazo aquí en el pequeño vídeo que he puesto antes de empezar a hablar y que veáis mi careto os voy a hablar sobre este que es el nuevo tope de lista el tope gama de la gama Moto de Motorola En esta ocasión nos encontramos con el Motorola Moto X Style un dispositivo que viene un poco a ser el sucesor del Motorola Moto X anterior y del Nexus 6 que recordemos que lo fabricó Motorola y que posee un diseño muy, muy, muy bonito muy similar a ellos por lo que a mí me gusta especialmente recordemos que son 5,7 pulgadas de dispositivo es un dispositivo bastante tocho con altavoces frontales hecho de aluminio y con carcasas traseras intercambiables de varios colores y materiales la verdad es que pinta bastante bien al menos que en cuanto a diseño bonito cómodo yo no le veo ningún tipo de problema en cuanto a la pantalla es una resolución 2K es la tecnología LCD TFT 5,7 pulgadas 2K que seguramente nos ofrece una buena calidad pero que nos repercuta sobre todo en lo que vienen siendo los consumos y en el rendimiento pero yo te soy hablamos en la batería como ya os he dicho en la pantalla también posee una protección con ilegalas 3 como lo podría ser no es la última protección pero te va de sobra para que si lo metes al bolsillo o se te cae esperemos que no resista al menos la mayoría de las veces en cuanto a interior tenemos un procesador Snapdragon 808 ya sabéis que es este procesador que en lugar de tener 8 núcleos tiene 6 para que no sea sobrecaliente como el 810 pero que en teoría en rendimiento no va a tener ningún tipo de problema para haceros una idea es el mismo procesador que usa el nuevo LG G4 que según se puede ver en los análisis y según estamos probando no está nada mal en su interior acompañando a este procesador tenemos 3 GB de RAM que nos promete dar potencia bruta para todo lo que le echemos todo tipo de aplicaciones o actividades que le hagamos y tiene en su interior 16, 32 o 64 GB de almacenamiento con expansión mediante tarjetas microSD de hasta 128 GB con lo cual vas a tener memoria y espacio para guardar todo lo que tú quieras sin ningún tipo de problema aunque eso sí os recuerdo que Android ocupa un poquito así que yo os recomiendo que os pilléis el de 32 o el de 64 que serán un poco más caros pero no estarás sufriendo porque no tendrás no tendrás espacio para guardar las fotos de esos grupos tan guays que tienes en WhatsApp en cuanto a sobre ya he dicho que tiene Android y lo tiene en su última versión Lollipop 5.1.1 y ya sabéis que Motorola en este caso y siempre se ha caracterizado por actualizar muy muy rápido casi más rápido que los Nexus sus dispositivos con lo cual en cuanto salga la nueva versión te lo van a actualizar y vas a tener lo último de lo último hay que decir que no tiene capa de personalización ni nada es prácticamente Android puro quitando las cuatro aplicaciones y chorradas que le mete Motorola pero que realmente es Android puro duro y duro en cuanto a otras características importantes tenemos la batería de 3000 mAh como ya os he dicho habrá que ver cómo se comporta y cómo soporta esa pantalla 2K que tantos problemas se está dando en los dispositivos de gama alta de los últimos años yo como pasarelo no hay cuatro la verdad es que no le veo mucho sentido a este tipo de resolución ya que consume más de lo que realmente te ofrece pero bueno habrá que ver si el 808 rinde y lo supera tenemos una micro sim con 4G global es decir vas a poder usar tu 4G donde tú quieras ya he dicho que tiene doble altavoz estéreo en la parte frontal y atención porque le han puesto resistencias salpicaduras no lo puedes sumergir ojo no lo puedes sumergir pero si estás de cena se te cae una copa encima o se pone a llover a cántaros o simplemente te vas al parque de atracciones pues lo va a resistir sin ningún tipo de problema para que atracciones me refiero si te tiras en la lancha o te mojas etc en cuanto al apartado de cámaras para grabar exactamente cuando te mojas etc pues tenemos dos cámaras obviamente la trasera es la mayor más importante con una resolución de 21 megapíxeles con un focal 2.0 tenemos también en la delantera un sensor de 8 megapíxeles con un gran angular para que te puedas hacer los selfies con tus amigos sin ningún tipo de problema y tenemos un pequeño flash LED delante en la parte trasera tenemos un doble flash de doble tono para que salgas con el mejor morenito posible en cuanto a su precio y disponibilidad tenemos que esperar porque el precio no se sabe realmente se rumorea que estará sobre los 500 euros pero saldremos de dudas en septiembre ya que es cuando este dispositivo saldrá a la venta y esperaremos entonces para poder hacernos con uno de ellos de este nuevo motor la moto x tal que ya sabéis es el líder de la nueva gama moto y la verdad es que pinta bastante bastante bien no se vosotros que opinareis dejadme aquí en los comentarios darle me gusta compartir y mostradle a vuestros amigos vuestros familias o todo el mundo cual es el nuevo dispositivo que seguramente querrán comprarse ya que parece que es brutal así que nada este es un motor de la moto x nos vemos en el próximo vídeo de su análisis y ya sabes hasta luego hasta luego